Chao, 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 chao Se ve que es un atrevido y se mueve medio porno Le tira todo lo que se mueve a su entorno Seguro que esta noche me lo llevo yo ¿Quién crees que ganaste? ¿Quién ganó? Fui yo Porque me dio el tripper, me quitó el lip Y agarró por el zipper, me subió la mini Me pone en tensión, le gusta mi liri Porque viene de los tiempos de diridiri Le gusta el embo, le gusta mi liri Esto se encendió, porque viene de los tiempos de diridiri Vivo yo soy tu black girl y tú eres mi ruby Me encanta cuando tú me aprietas las boobies Cuando sales del baño y tiras la coalla Me encanta lo que yo veo Y se bricha, tú te pones suerte y yo me pongo bien licha Sucia, bien licha Pa' tú eres el tranque y yo soy tu ficha Cuando te pongo la chucha, ay que rico tú me chicas Y yo me miento y me desmontas como Lego Si me despego tú me pegas como un sello Moña violeta como cosi me la deja como cosi Pero yo no quiero novio, dice niego Y yo me miento y me desmontas como Lego Tú no eres enfermero pero me pones el suero Oye el dembow y se motiva y por la espalda se me pega La pared que yo te llevo pa' la escuela del perreo Tú sabes Porque me dio el dripper Me quitó el lift y agarra por el zipper Me subió la mini Me pone en tensión Le gusta mi liri Porque viene de los tiempos de diri diri Le gusta el dembow Le gusta mi liri Y tú se encendió Porque viene de los tiempos de diri diri Y me patea como un malarén La combi es donate, la sucumbo es llorén No se conforma con una tira y un harén Y todavía quiero un desacate, un perro sato por eso Como y vi que lloren, que lloren Por eso es que yo quiero que lloren, que lloren Pero sé que tú esas lágrimas que ya te perdoné Y comete la manzana que no estamos en el edén Y yo me monto y me desmontas como lego Si me despego tú me pegas como un sello Como en la violeta como cosi me la dejas como cosi Pero yo no quiero novio diseñejo Y yo me monto y me desmontas como lego Tú no eres enfermero pero me pones el suero Oye el dembow y se motiva y por la espalda se me pega La pared que yo te llevo pa' la escuela del perreo Welcome to my school so black Porque me dio el dripper Me quitó el lift y agarra por el zipper Me subió la mini Me pone intención Le gusta mi liri Porque viene de los tiempos de diri diri Le gusta el dembow Le gusta mi liri Y tú se encendió Porque viene de los tiempos de diri diri Ey, esto es perreo 110 Wild Day Missy Versatility Este es la cita Oye, zona peligrosa ink Bling music Dime Wario Jajajajaja 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 Es triple chopper Tú eres el franque Y yo soy tu ficha Cuando te pongo la chucha Ay, qué rico tú me chiii Jajajajaja T استas La Fida Y yo soy tu ficha Yo soy tu sí Mehornas